¡Suscríbete! Estoy mirando el programa, Juan Peña, buenos días, gracias por el esfuerzo de mantenernos adecuadamente informados, gracias a ti, Bélgica Coronado, bien, gracias Bélgica que anima, Ana Corporán, una leal televidente de este espacio, Orlando Encarnación, también habla del voto de los dominicanos en el exterior, Ana Corporán, ella dice, conozco una persona que hace casi dos años sacó su cédula ya en Nueva York, preguntó por el lugar de votación y le dijeron que se lo mandaría en un mes por correo que no le ha llegado, debe moverse para esto, voy a seguir muy pendiente de que los dominicanos y dominicanas puedan votar, gracias a Nilda Sánchez, Ángela Ferreira y a todos y todas los que están a esta hora en vivo en mi canal de YouTube, debo decirles así rápidamente que ya superamos los números, estamos en este momento en 41,700 suscriptores, vamos a subir esos números, una manera de apoyar este programa es suscribiéndonos, 41,700, yo siempre promuevo, si ustedes quieren apoyar a Zapete, a Altagracia, Carolina, suscríbanse, suscríbanse a este canal también, vamos a escoger porque es la manera de decir, oye, y que tenemos esto para nosotros, ustedes saben, y entonces, 3,415,000 vistas, muchas gracias a tanta gente que lo ha hecho posible, gracias a la doctora Yocastalara, le comentaba que a la doctora Yocastalara la conocí en la pandemia, me parece que la conozco de hace mucho tiempo, porque le he dado carpeta, preguntándole, doctora, cuénteme cómo están los hospitales, es una persona informada, no hay un dato que me haya dado que haya resultado incorrecto, ella va a los hospitales, trabaja, y yo creo que muchos amigos y su familia deben estar orando para que no se contagie, porque he estado en todos los escenarios, doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Edith. La doctora es presidenta de la filial del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano, me gustaría, doctora, que usted nos haga un balance, la gente está en la calle, la gente cree que es normalidad, he visto gente en piscina, como si nada, una fiesta, escondido del mundo, como que es el ministro de salud que se va a enfermar, no ellos, o es la zona de autoridades, y hay que contarle a la gente cómo están los hospitales, cómo están esos hospitales y cómo está trabajando el personal sanitario. Primero agradecerte la invitación y el seguimiento que nos has dado al sector salud durante esta pandemia. Se agradece porque a través de los medios las personas se dan cuenta de la realidad. Pues actualmente venimos diciendo a la población, y es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, protegerse y cuidarse. No es un secreto para nadie que esta pandemia vino a desenmascarar lo que es el Estado, lo que es la salud en este país. Siempre le decimos a la población que debe de cuidarse, puesto que en los hospitales está carente de todo. El Colegio Médico Dominicano se ha mantenido haciendo denuncias, ruedas de prensa, y también haciendo observaciones y planteando cómo se debe de resolver la situación. O sea, ha dado sugerencias, unas cuantas lo han tomado en cuenta, otras de mucha importancia no lo han hecho. Los hospitales, a tres meses de la pandemia sigue siendo lo mismo, falta de insumos, falta de indumentaria de bioseguridad para el personal sanitario completo, pocas pruebas, falta de reactivos, aparatos que se usan para el diagnóstico fuera de servicio. Actualmente en los hospitales ha habido realmente una reducción en lo que es el número de casos. No considerable, pero sí ha reducido. Por ejemplo, en el hospital Marcelino Vélez, donde siempre alrededor los números oscilaban entre 1, 92 y 93 pacientes. Hoy, al día de hoy, contamos con 71 pacientes ingresados. En Engombe, que por lo regular oscilaba entre los 30 y 40 pacientes, hoy tenemos 19 pacientes ingresados. En la maternidad de Lomina tenemos 5 embasadas, 5 encuerperios, o sea, que ya parieron, están en lo que le dicen el riesgo, y tenemos 5 pediátricos. En el Darío Contreras tenemos 193 pacientes, y de igual manera también en el Ramón de Lara. Esa es la situación al día de hoy. Doctora, ¿cómo está trabajando el personal de salud? Usted me habla de precariedad en los hospitales. Yo he visto una denuncia. Pueden seguir la cuenta de la doctora Yocasta Lara en Twitter. Ella sube los platos de comida que reciben los médicos. Que, por cierto, yo he visto países donde restaurantes y personas acompañan a los médicos para que tengan una comida decente. Eso aquí en República Dominicana ha visto esfuerzos limitados de gente. Pero sería bueno que aquellos que quieren colaborar sepan que pueden hacerlo a través del colegio médico. Porque lo que está pasando, estos hospitales, vi uno donde un plato con una cucaracha, y yo dije, huepa, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa? Mira, el almuerzo ha venido a ser, siempre ha habido problemas con relación al almuerzo, pero ahora se ha agravado. Porque teníamos la opción de comprar en otro sitio. Ahora, con relación al toque de queda, cierran los negocios temprano y no es posible pedir cena para X hora. Le están entregando el almuerzo junto con la cena a la misma hora, 2.30 a 2 de la tarde. Y lo que le dan de cena al personal sanitario, como tú puedes ver en uno de los post que subí, es galletita de soda con huevo, sin ninguna condición. No es que estamos criticando que la galleta de soda y que el huevo, sino las condiciones con las que la presentan, con la misma envoltura al lado del huevo. ¿Por qué no asegura a nosotros que esa envoltura la lavaron, la desinfectaron? Bueno, un moro seco, mira, por ejemplo, antes de ayer que subí a la cuenta de Twitter, donde en un moro, en el hospital San Lorenzo de los Minas, había parte de una patica de cucaracha. Eso fue horrible. Muy horrible. Yo vi al lado la patica de cucaracha, pero yo no sabía que estuviera en el moro. Estaba en el moro. De la alta gracia, médicos, a ver, ¿a quién le toca eso? ¿Servicio Nacional de Salud? Realmente eso le corresponde supervisarlo a la directora. Debe de haber un personal que fiscalice, que supervise, que ese es el grave problema que hay. No hay un personal que esté fiscalizando lo de los hospitales. Sería bueno, en ese sentido, hacemos un llamado, porque he visto, eso es penoso. Y también la gente, de todo, para mostrarles a ustedes lo que ha pasado. Sí que quisiera también que nos hablara un poco a nivel de insumos y demás. Hemos visto, por ejemplo, que en el hospital San Lorenzo de los Minas no había agua. Usted lo denunció en este programa, se resolvió una temporada, pero volvió. Médicos atendiendo pacientes de COVID sin agua. Cuéntenme qué está pasando ahora. Mira, el problema del agua en los Minas data de mucho tiempo. Realizamos la denuncia a través de tu programa y, gracias a Dios, fueron en auxilio del personal sanitario de ese hospital. El agua se regularizó, pero nuevamente vuelven a tener el problema que el agua se va a X hora. Por ejemplo, antes de ayer, cuando el personal sanitario salía del servicio, a las 9 de la mañana no había agua. Tuvieron que retirarse sin bañarse. Entonces, el personal que recibe también, por igual manera, duró creo que hasta las 11 de la mañana sin agua. Me parece que eso fue lo que me decía el doctor. Entonces, el equipo, las indumentarias de bioseguridad siguen siendo escasas desde el primer momento. Recuerdo que la rueda de prensa para anunciar el primer caso de COVID se dio domingo 1 de marzo. Y hasta la fecha, hoy, 8 de junio, seguimos con lo mismo problema. Le quieren entregar una sola mascarilla para el servicio completo. ¿Un servicio de 24 horas? Un servicio de 24 horas, una mascarilla. En el servicio de antes de ayer, en la maternidad San Lorenzo de los Minas, a las 10 de la mañana no se había podido hacer la... Pasar por las habitaciones de los pacientes, hacer la ronda de los pacientes, porque no había indumentaria para entregarle al personal. Muchas veces son los coordinadores que no planifican realmente. A veces cuentan con la indumentaria en el servicio, pero los coordinadores no disponen hasta que no le autoricen. La ronda a las 10 de la mañana no se había dado porque todavía no le habían entregado las indumentarias de bioseguridad para el médico rondar a ver los pacientes. Esa es una problemática a nivel nacional. Por ejemplo, en el Rodolfo de la Cruz Lora, el personal del viernes no tenía ni guantes, ni mascarilla, ni overoles, ni bata desechable, absolutamente nada, que es lo que compone la indumentaria de bioseguridad. El personal se sigue arriesgando. En el Moscoso Puello, por ejemplo, el área de medicina interna de 33 médicos residentes, 20 están fuera contagiados con el COVID. Con el COVID. De 33. De 33 en el Moscoso Puello. Eso es grave. Eso significa que algo está fallando en las medidas de seguridad, entonces. Es que no le entregan las indumentarias a tiempo. Aparte que siempre hemos dicho que no hubo un protocolo. Por ejemplo, en los hospitales que son centro COVID y los no COVID, tú tienes que entrar por una área cuando tú estás desinfectado y salir por otra. Y están entrando por la misma área y saliendo. Sí, porque no hubo, no hubo un protocolo. Bueno, pero yo he visto al ministro de Salud decir que se entra por una área y se sale por otra, que le avisa a las clínicas en el protocolo. Quiere decir que en los hospitales eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. No, hombre, no se cumplió. En Samaná me hablaron, que voy a entrevistar a ver de Samaná, de que las enfermeras que están cuidando enfermos de COVID son las mismas que están cuidando enfermos no COVID. ¿Eso pasa aquí? Sí, igual que el personal sanitario, el personal de limpieza, perdón. El personal de limpieza a veces está asignado a la primera planta, a la segunda y a la tercera, y no debe de ser. Porque van ellos después de trabajar en un área que está contaminada con COVID a otra. Eso no hay que ser muy... Así es. Entonces, también aprovechar y hacer la denuncia, Edith, sobre la agresión al personal sanitario. Esto, la gente está un poco tensa. ¿Pero que se lo dequiste con un guardia? No, no entienden. ¿Que se vayan a la fortaleza a golpear? Entonces, golpean al personal sanitario. También es un problema lo que es la seguridad hospitalaria, que lo hemos planteado en varias reuniones, al licenciado Chanel Rosa Chupani, que se amerita de un personal sanitario que esté preparado. Porque a veces, por ejemplo, en el Moscoso Puello, yo decía, no es que quiero que le quiten un plato de comida al señor, pero que lo pongan en otra área. Un señor de 70 años y de 75 años, ¿qué puede defender alrededor de esos barrios que llegan al Hospital Moscoso Puello, como es Capotillo, Villa Agrícola, Simón Bolívar? Imagínate. Doctora, ya tiene un minuto. ¿Qué es fundamental en este momento? Bueno, en este momento ya estamos, no voy a decir que en la etapa final, porque es una pandemia, es un virus nuevo, y hasta que no se tenga lo que es una vacuna, tenemos que aprender a convivir con ella. Distanciamiento, uso de mascarilla, higiene, siempre tener la higiene, de lavarse las manos, y ser prudente. Ya esto no es cuestión ni de salud pública, ni del gobierno. Esto es una cuestión de concientización de uno personal. Voy a buscar a la doctora para saber su... Mira, aquí está, Yocasta, Yocasta, aquí, ok, Yocasta Lara, es YocastaLara1, en Twitter, arroba Yocasta, Yocasta con C, no con K de kilo, con C, YocastaLara1. Esa es la cuenta de la doctora en Twitter, ahí usted va a encontrar la fotografía de las comidas de los hospitales, incluyendo el chin de cucaracha que me tiene enferma. Agradecer, perdón, el apoyo que me han dado muchas personas con relación a lo que es el almuerzo, y también agradecer las indumentarias que han donado al Colegio Médico, las pruebas rápidas que han venido donadas por el Partido Revolucionario Moderno, también Leisa, que donó... Sí, no, puedes decirlo, Leisa, que fue lo que le dije. Que donó, hizo donación de indumentarias de bioseguridad para el personal sanitario y unas compañías de seguro. Nosotros le estaremos eternamente agradecidos por el personal sanitario. Todo el que quiera hacer alguna donación directa a los médicos, es una garantía de que le llegue a los médicos, ya lo saben, Colegio Médico Dominicano, piden la seccional del Distrito Nacional, o se comunican vía Twitter con la doctora, que sí la hemos visto ir de hospital en hospital, de sitio en sitio. Doctora, que se mantenga con mucha salud. Y lo entregamos directo al médico, nosotros no se lo entregamos a dirección de hospital, nosotros buscamos el encargado de médico, un representante del Colegio Médico, para que ellos lo distribuyan ahí mismo. Sí, para que no... Desde Estados Unidos, sobre todo, y que están en el canal de YouTube, gracias. Recuerden suscribirse y darle a esa campanita y decirse les gusta. Vamos haciendo crecer esta comunidad. Mañana comienza una tanda política en este programa. Políticos de todos los partidos que están pidiendo que se les escuche su voz, además de estar atendiendo, por supuesto, otros temas. Así que les deseo feliz día. Hoy es un día de renacimiento para este programa, porque estamos comenzando nueva vez desde los estudios de Tele Radio América, 4512, y también saludo a la gente que está a través de TV Romana. Hasta mañana.